Buenas, buenas, que bonita casa, gracias, gracias, ese era el esfuerzo de mi hija, muy bella. Entra a la casa y veo a esta señora sentada en un sofá con los tres niños, tres niños bien pequeños, una bebé que tan solo podía tener quizás un añito, unos niños que estaban muy tristes. ¿Estos son sus tres tesoros? Lo que me dejó mi hija. Cuando tú tienes tres niños, tienes una bebé tan pequeña, tienes unos niños también que siguen siendo pequeños porque ni siquiera han llegado a la adolescencia y que se queden sin su mamá, eso es muy triste. ¿Cómo se llamó su hija? Anjaína Chantal González Oliva. ¿Nos quiere comentar un poco más de ella? Bueno, ella era una buena, una buena hija, una buena amiga, buena madre, ella se esforzaba mucho por sus hijos, ella vendía mercancía de la zona libre, pero bueno, con ese destino se me murió. Solamente Dios y la persona que le hizo el daño sabe qué fue que sucedió. La señora aduce que a su hija se la mataron con brujería. Ella no utilizó el término, pero volvemos aquí a calzón quitado. No estaba muy claro para nosotros cómo realmente su hija murió porque lo que ella sentía es una cosa y lo que realmente pasó puede ser otra. ¿Exactamente a qué se refiere cuando habla de la persona que le hace daño? Lo que pasa es que mi hija mandó a comer una comida donde X persona y parece que la persona como que, bueno, no sé si ustedes creerán, le hizo como daño porque mi hija dice que desde que ella comía esa comida, ella sentía que en el estómago algo le caminaba y le rumiaba. Ella dice que luego de tomar ese alimento, ella no volvió a ser la misma. Ella sentía como que tenía, yo no sé, vida dentro del estómago o algo así extraño que se la apoderaba de ella. Pero qué sucede que mi hija le dice, ay Adita, quiero ir al baño, pero no puedo ir al baño porque cuando voy al baño me sale, que no sé, ella entró al baño. Cuando ella entró al baño, no tenía ni, creo que ni tres minutos de haber llegado al baño, cuando ella llamó a mi niña, Adita, Adita, corre, 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 ahí está, me quiere y va, que era, no sé. Honestamente, yo creo que la mente es muy poderosa. Ella fue donde varios, varias personas y le manifestaron que si tenía daño, pero que ella había llegado tarde. Porque ella fue al médico, ya fue al Santo Tomás, fue al centro de salud y le hicieron todos los exámenes y todo estaba bien, no le salía nada. Y fue poco a poco desmejorando al punto que dio el último aliento de vida. Cuando nosotros vinimos, yo la encontré ahí en el piso, estaba el 9-11, pero yo tenía una esperanza como madre, pues, que cuando yo llegaba, yo la iba a encontrar viva. La sorpresa fue tan grande, ellos la vieron morir. Entonces el niño, él, que es el segundo, él no quiere bañarse en el baño. Su madre no tenía ni tres meses de haber fallecido y los hijos la habían encontrado a ella, habían estado y la habían presenciado cuando su madre murió frente a ellos. La señora se había muerto en la misma casa donde estábamos. Uno de los niños ni siquiera podía entrar al baño de esa casa porque tenía miedo, porque le recordaba, tenía esa impresión que le quedó guardada en la memoria a su madre, tendida en el suelo. ¿Cómo ha sido eso impactante para los niños? ¿Cómo le ha afectado a los niños? Le voy a decirle a la verdad que él, que tiene cuatro añitos, la otra vez mi nieta me fue a visitar y él le dice, yo estoy triste. Y ella le dice, ¿por qué? Porque mi mamá se murió. Bueno, la escuela, ellos tienen psicólogos en la iglesia de Pátima. Casualmente la otra vez me mandó la psicóloga a llamar porque el niño preguntaba mucho por la mamá. Ella nos contaba inclusive de que el niño en la escuela la mandaron a llamar porque el niño decía que se quería morir, que se quería ir con su mamá. Para mí fue difícil y triste porque les comparto, cuando yo estaba todavía adolescente, mi abuela murió en mis brazos y hasta el sol de hoy, hasta el sol de hoy, yo no puedo hablar de ella sin que me quiebre. Y yo era una adulta, ahora imagínate esos pequeños. Él es un buen muchacho, pero él, ¿cómo se llama? Él no llora, pero a veces se pone un poquito groserito. No le quiere hacer caso a la tía ni a la prima. Yo vi tanta tristeza en los niños, en los rostros de cada uno de esos niños y me imaginaba qué puede ser la vida de un niño a esa edad que apenas está aprendiendo a vivir y recibe un golpe tan duro que es ver a su madre morir. Entonces yo lo que hice fue llevármelo a ellos, para mi casa, a los tres. Los niños al presenciar la muerte de su madre en ese hogar, la abuela lo que decidió fue tomar a los niños y llevárselos a su casa donde viven a Reján. ¿Tú eres el mayor? Sí, pero él es huérfano de madre y padre. El papá murió cuando él tenía siete meses. Entonces el papá de los dos chiquitos está detenido. Su papá, del más grande, falleció. Esa es la matina de los abuelos. El mediano y la chiquita, el papá está preso. Al final, yo no sé qué tanto tiempo le hayan dado, es lo mismo, porque no los tienen al lado. Los niños están en la escuela. Ellos están en la escuela de Fátima. Él está en cuarto, él está en prekínder. Pero el otro año, primero dio y me da vida y salud. Yo lo quiero meter en el malambo, pero no internado, sino como yo lo único que llame es más fácil. Los niños están estudiando y eso me agradó y me parece muy importante que esos niños sigan estudiando. Porque imagínense que yo me paro a las cuatro de la mañana todos los días, de lunes a viernes, para traerlo a ellos a la escuelita. Como quiera asegurarse que sus niños, sus hijos, sus nietos en este momento no dejen de estudiar y no sufran más de lo que ya sufrieron con perder a su madre, cambiándole el ambiente, los amigos y todo lo que tienen donde están, lo que hace es todos los días levantarse a las cuatro de la mañana, agarrar a estos niños, trasladarlos a la ciudad de Panamá con su abuelo, con su esposo, que es el abuelo de los niños, y llevarlos a la escuela. ¿Y tú, mi amor? Cuéntame cómo te sientes. ¿Te sientes triste? Me dio mucho dolor porque de verdad que se notaba en su cara que estaban tristes. ¿Hay algo que te gustaría hacer de repente para poder manejar esa tristeza? No sé, de repente algún deporte. Fútbolista. ¿Fútbolista? ¿Quieres ser futbolista? ¿Ya lo practicas? Sí, él juega aquí. Yo lo traigo los sábados. Ah, ok. Porque él juega fútbol. Bueno, veo que... Y el niño también juega fútbol, este. Es un buen jugador. Lo único que bueno, no hay la entrada para que ellos vayan a un club de fútbol. ¿De fútbol? Sí. Tenemos que refugiarnos en la ayuda del deporte, belleza. Ya sea en la Academia del Real, en la Academia del Centavo, en la que sea. Por eso los niños tienen que hacer algo para canalizar toda esa energía y toda esa tristeza. Cuéntame cómo se siente usted, señora. Yo la veo a usted afectada. Usted se ha tratado de ayudar con alguien que le escuche, hablarle. Bueno, yo he hablado bastante con la persona y yo donde nací con. Porque de verdad que estoy bien golpeada. Porque ya he perdido dos. Muy desafortunado lo que le ha tocado vivir. Primero porque es el segundo hijo que pierde. Primero el varón, ahora la niña. ¿Hay alguna necesidad fácil que les haga falta? ¿Algo para ellos, para sus estudios? Bueno, la escuela, creo que oí a la directora decir que iban a hablar con el padre para que como que le exoneraran la matrícula. Sí, la mensualidad. ¿Entonces qué podemos conseguirle a traer a los televidentes que usted pueda utilizar ahora para seguir adelante con sus nietos? ¿Qué tipo de vida podríamos darle que le pueda facilitar, no sé, el transporte que tiene que hacer todo lo que va a ir a la escuela? La logística para el tráfico para donde ellos viven es muy complicada. Todo el panameño que vive del puente para allá sabe que son horas para llegar y que hay que madrugar mucho para poder llegar a la ciudad. La lavadora ahora mismo se me dañó. Tengo que ir para el lavamático, son 7, 8 dólares cada vez que voy al lavamático. Porque yo siempre trato de tenerlo ahí yo bien limpecito como la mamá le gustaba. Porque la mamá lo tenía ahí yo líquido. Si podemos darle la lavadora que necesita porque hay mucha ropa que lavar, sería espectacular contribuir con ella de esa manera para hacerle más liviana su carga. De repente haces algo por este muñeco. ¿Cuál es tu nombre? Gustavo. ¿De verdad que estás seguro que quieres hacer carrera en el fútbol? ¿Te gustaría mucho? Sí. ¿Te relaja? ¿Te ayudas a sentirte mejor? Cuando la mamá estaba viva, él le decía a la mamá, mamá, cuando yo sea grande, yo voy a jugar fútbol y yo te voy a comprar una casa de dos pisos. Y la mamá le decía, ay, Dios quiera que sea así. Creo que a los dos podemos ayudarlos con una escuela de fútbol en Panamá. Puede ser el Real Madrid, puede ser la escuela del Tauro, puede ser diferentes escuelas que tenemos de fútbol, de liga de fútbol en Panamá. Señora, yo quiero de verdad decirle que usted es un ángel. Gracias. ¿Cómo cuida a sus nietos? Yo está Pepe. Y una campeona, de verdad. Y la verdad que le deseamos que tenga mucha bendición, mucha salud, para que los pueda educar y darle lo que les hace falta. Bueno, muchas gracias. Un placer conocerla. Muchas gracias por darle las puertas a su casa y contarnos su historia. Y estamos seguros que en Pría por Ti vamos a conseguirle las soluciones. Porque en realidad mi programa ha referido no porque usted esté aquí, es al descubierto. Yo tengo una pelea con mis nietas y mis nietos porque ellos quieren ver calle 7. Y yo le digo, me están en su cuarto, que yo voy a ver. Buen trabajo. Bueno, ahora la invitación por supuesto para que se vea y todo el mundo en Panamá va a ver conocer su historia, la de sus nietos y el excelente trabajo que está realizando. Y lo más importante, todos esos panameños que la vean en Pría por Ti, después de la lotería, vamos a poder brindarle una mano amiga. Créame que sí. Bendiciones para estos tres muñecos. Nunca uno está listo para perder un padre o una madre. Peor aún cuando tienes esa edad en donde no entiendes, ni siquiera todavía entiendes qué es la vida y qué es la muerte.